¡Oye! ¡Extra la sombra salida! ¡No pasamos de las mujeres! ¡Mueva! 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 ¡Otro malito! ¡Mueva! 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 Se va por el canto Se va por el canto Se va poniendo Un besito bravo Como dice El otro Aparcando, marcha, marcha No te sueldo con los dientes Asegarte Se va poniendo Me gusta esto Vamos a copiar Otro equipo Un besito Un besito Corcha 8 Coloca Con brazo Lo pego Acá Bien libre Bien capito Contas Coloca Coloca Delencio Cierro Acá Ahí va, te vas cortando, te vas moviendo Un poquito más Bueno, digas si puedas, cómo andan, cómo están A ver, pasamos un poquito acá ¿Cómo estamos ahí? Bueno, conozco que hoy es un trabajito más elobico Hoy estamos en la casa de Karina, voy a ir cortando ¿Por qué? Porque tengo que esperar a la mía A ver, mía, permiso, ven Aguantamos, cachito, ven, mía A ver A ver Como a mí me gusta compartir Me gusta compartir, aquí estoy otra vez Me gusta compartir con todos ustedes, porque yo te digo Somos una familia, teniendo un tumorcito Se operaron ayer Y ya se está recuperando A ver si quedó bien Y ya está bien Entonces, bueno Como hay que cuidarla Me vine para la casa de Karina Para poder estar cerca de mía Y bueno, como yo digo Yo soy muy lichero Gato, perro, caballo Perro de la calle Y bueno, es un amor incondicional ¿Eh? Así que bueno, ¿cómo estamos ahí? ¿Bien? ¿Nos vamos conectando despacito? Bueno, a todos mis compañeros municipales, ¿eh? Es el día del municipal Feliz día para todos ¿Eh? Un abrazo gigante para todas mis compañeros de Mar del Claude Y bueno, a todos los municipales de toda la provincia Feliz día para todos Bueno, tenemos también, este Un cumpleaños Un besito grande Para mi querida Que al mismo abrazo la Que cumpleaños el día a día Que nos mandamos un beso Que siempre tiene palabras de cariño Hacia todos mis trabajos, ¿eh? Que la pases mucho limita, ¿eh? Y que nos damos un beso muy grande Bueno, repasito Vos te acordate que Usamos las ratitas ¿Eh? Las ratitas El agüita mineral, ¿eh? Para tener la mano Para ir hidratándose Como son días ya que, viste, ya viene el granito Son días que, bueno Estamos pesaditos Vamos a ir haciendo pausitas cada 15 minutos Como el otro día Pausitas dinámicas en el lugar Hidratándonos y caminando, ¿eh? La intensidad del movimiento, como te digo siempre Lo manejas vos O más arriba o más abajo Pero esperante Esperante y esperante ¿Si? Ahí va Si, bueno Puedes pasar Puedes pasar Puedes pasar Y también tenés una toallita a mano Que no sé dónde la puse Y por ahí está Bueno, no importa Para poder ¿Eh? Aquí está Para poder secar los dedos No voy a sacar los dedos Porque la verdad que no es un choco Nada Bueno Van a escuchar Este... Algún poquito Porque estamos todos, ¿si? Falta un elefante Y... Y estamos todos Eh... Así que bueno ¿Estamos bien ahí para cantar? ¿Sienes tan bonitas? Bueno Clase Matarruoso Como te digo yo Matarruoso Espectacular Vamos a cantar, ¿ok? Y vamos a pasar Bomba Así que bueno Prepararse Que ahí vamos, ¿ok? Atención Me hago un segundo Ahí estamos Ahí vamos Ahí vamos La voy Atención Un poquito Ahí está Vamos Atención 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 Todas las que seamos esa noche en el viernes Tienes con mis precios, no te llaman los que pruebas Así que no la excusa, pero no me va a perder Yo no me frío, que no me voy Quieramos sentarnos, solo esta noche Todas las que pido, que se nos va a ver Sin ser tranquilos, ya nos estamos en dos No me vas a comer, me quedo en un desierto Que no es mi me va a perder, como ya te DA pa de bello Tú todas las que pido, túas estoy en un desierto Tú estás en dos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Tres, dos, más. Tengo un poquito ahí. Sua cara. Tengo un poquito más rinca en los aborazos. Suave. Yeah. ¡Uuuh! ¡Adiós, puta! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Jurra! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Quierre cosa, ejerr kings! Dejaar. Amós confirmen... ...de ministro. Un besito. Amós. Sigue trabajando. Cuatro, tres, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está listo! ¡Ey! ¡Aquí está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y ahora corto más! ¡Ey! Un beso, seis, cuatro, cuatro, cuatro. un cuarto más abajo un cuarto más un cuarto más dos adelante y se preocupa se va a los dos Tenno. Venя. Tenno. Un mentioned to ya. Un,ford. Volga, tanos. ¡Muy bien! ¡Una vueltita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí, mira! ¡Haz! ¡Cuatro, tres, dos, tres! ¡Cuidado, tiquito! ¡Uuuh! ¡Cuidado, tiquito! ¡Cuidado, tiquito! ¡Cuidado, tiquito! ¡Va! ¡Va! ¡Ey! ¡Vo! ¡Aquí, mira! ¡Cuidado, tiquito! ¡Va! ¡Cuidado, tiquito! ¡Cuidado, tiquito! ¡Ven, paso! ¡Supra! ¡Ven, paso! ¡Cuidado, tiquito! ¡Ven, paso! ¡Ven, paso! ¡Cuidado, tiquito! ¡Vamos! 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 Y después. ¡Vamos! 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 1 3 2 , así 1 2 1 2 2 3 2 , será que? 1 3 2 3 , ansi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡Fue! ¡Fuera! 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 ¡Último, 60 segundos! ¡Adiós! ¡Aquí el tiro! ¡Ven! ¡Arrante! ¡Otra! ¡Tec años! ¡Uao! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Figuero! Tiro, tira, tira, tira. Tiro, tira. Tiro, tira, 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 tira. Tiro, tira, 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 tira. Tiro, tira, 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 tira. Tiro, tira, 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 tira. Tiro, tira, tira, tira. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Hacemos un segundo bloquecito con la cita. Recupera un poquito de aire. Toma un poquito de agua. Muy bien, dame un segundito. Caminen, caminen, recuperen, camino. Muy bien. Camino por el lugar, recupero. Tome un poquito de agua. Dame un segundito que cambiemos de ritmo. Acá cantamos todos, pero no sabés cómo. Ahí vamos. Un poquito. Tome un poquito. Ahí está, muchos huevos. Ahí vamos. Un poquito. Ahora vamos a ir a la caja. Ahora vamos a ir a la caja. Ya. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cola! ¡Viva! ¡Viva! ¡Obro! ¡Viva! ¡Conciente a pedidos! ¡Viva! 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 ¡Ven este segmento! ¡Vamos las ratillas! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Ahí está la cola, eso ¡Vamos a mí, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos en capa! ¡Siguilo! ¡Dos! ¡Dos! Y ahora con el batito se camina. ¡Dos! ¡Dos! ¡Brazo! ¡Va! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tres! ¡Segundo! ¡Tres! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el brazo más caro, más caro más caro, más caro, más caro como dice el atestivo ¡Aquí está! ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, un poquito de su cuero, también por el lugar, y seco, y quemadita y caloría se, ah, bueno, yo te espero, tranqui, como digo siempre, estos trabajitos, te cuento una clase muy erónica, eso lo vas grabando vos, más intensidad, menos intensidad, más bailadito, menos bailado, eso lo manejás, si por ahí es 35 minutos y te parece que estás bien, listo, tranquila, o haz un poco de agua, te recuperás, y te quedes escuchando la música, cada uno va regulando su intensidad y su propio ritmo, es algo que viene a hacer para beneficio, no que haya hecho pelota, no, algo, es algo parejito, algo moderado, es continuo, y cada uno le pone su intensidad y su tiempo, para algunos les hace falta poner el mayor estímulo, con algún saltito, y otros no, simplemente el hecho de mover, escuchar música, liberar las hormonas que llaman endorfinas, que son hormonas de la felicidad, que nos ponen también, ese es el objetivo, entonces cada uno lo maneja, bueno, acercarse un poquito, vamos a bajarlos un poquito antes de que le dé, le mandamos un beso a la cita y a la tía que nos están viendo, que también les damos descanso, un beso gigante para ellos también, y como digo siempre, agradezco a toda la gestión, a la tía, muchísimas gracias por estas posibilidades que me permiten siempre estar cerca de la gente, aguante la gestión, aguante el ender, y bueno, nos estaremos viendo el domingo próximo, les pido, como digo siempre, ahora que veo, yo creo, estaba pensando, con toda esta situación, y bueno, gracias a Dios los casos van bajando día a día, pero viene una época compleja, que es el verano, Barretlata necesita el turismo obviamente, porque se necesita trabajar después de un año tan complejo, pero más que nada, apelo a todos y les pido la conciencia, distanciamiento, sobre todo distanciamiento, podemos salir, podemos ir a una parque, a una plaza, pero siempre con distanciamiento social, no nos relajemos, no nos relajemos, porque está pasando en todo el mundo, que por relajarse después, viene un colectazo mucho peor, así que, tenganlo en cuenta, no es que, bueno, insistimos, insistimos, pero es la realidad que nos toca vivir, cambiando ese hábito, podemos evitar muchas situaciones muy, muy difíciles, muy complejas, y muy dolorosas, porque cuando vemos, me ha pasado de tener gente muy cercana, que ha tenido fallecidos, del sufrimiento es terrible, entonces les pido distanciamiento, en esta época que va a ser compleja, porque va a venir gente, porque la gente necesita trabajar, necesitamos que venga gente, pero nosotros, los barretenses, preparemosnos con conciencia, con distancia, con barrijo, y las cosas van a salir muy bien. Muchísimas gracias, los abrazo a todos en mi corazón, nos estamos viendo también lo que viene, en otro corredor saludable, y bueno, en la semana han vuelto las actividades, y las grupos producidas, con grupos producidos, y a medida que se vayan abriendo diferentes actividades o lugares, yo se los voy comunicando. Recordar los horarios. Nuevo horario, 9.30 de la mañana, porque aprendamos un poquito más temprano, para que después cada uno pueda ya planificar su día. El invierno no está bien, porque uno se te va a poner más remolón, se te va a poner en la cama, pero ya en verano, cuando ya hace calor, ya arrancaste el planito, te haces la clase, y después te clavas una bola de franja con dulce de leche, y está todo bien. Besito a todos. Mirá este tema, es que lo bailamos todos, yo por la espera era una cosa, que iba Sanse, y se me subía a la pista, y cuando arrancaba la máquina de humo, me cagaba porque yo iba a la disco, y me tenía que ir. Pero no importa, escuchá, todos bailamos esto, ¿eh? Ahí va. Escuchá un poquito. ¿Verdana? Ahí va. ¡Esta es a vos! Un poquito. Imagínate, espera. Imagínate, un poco. Si lo no se me daba así, le daba a los brazos, va. Siempre el hambre de su corazón, es como una inclinación, ¿viste? Viene el ganchero. Va, lo ponte sería. Uno y uno. ¡Eh! Acá que va a venir la topa. Lo voy a ver, porque camina, ya. Fuente, tranquilo, libre. Muy bien, va. Camina por la casa. ¡Veo! 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 Arriba, a ver. Cuéntenos los ojos, cuéntenos los celos. Tienes más el labio, bien suave. Tienes más el labio. Tienes más el labio. Tienes más el labio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!